Con la finalidad de enriquecer la calidad profesional con la que egresan los estudiantes de la UAS, la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales invitó a los alumnos de licenciatura a aprovechar la oportunidad de movilidad estudiantil 2024-1, ya sea nacional o internacional, convocatoria que se encuentra abierta hasta el próximo 8 de septiembre. Jesús Enrique Sánchez Azueta, titular de la dirección, informó que esta posibilidad de intercambio permitirá a los jóvenes cursar de un semestre hasta un año sus materias en la universidad de destino en la que sean aceptados, experiencia que les aportará conocimientos en distintos ámbitos, los cuales por cuestiones de la región no se presentan en su escuela. Pues es un enriquecimiento muy grande en todo tipo, obviamente conocer otra cultura, otra forma de vida, pero también implica otros conocimientos. No es la misma los estudios que damos acá en una región semiárida a un lugar desértico o un lugar selvático, es decir, los contenidos de los mismos profesores y conocimientos se van retroalimentando en otra parte. De igual manera, indicó que la Casa Rosalina hace un esfuerzo porque todos sus alumnos que salgan de intercambio lo hagan con una beca, la cual les facilitará los gastos, gestionándose entre organizaciones aliadas el apoyo para los estudiantes y para que aquellos que no logren conseguir una beca, la UAS asume esa responsabilidad de becarlos con financiamiento propio para que los alumnos logren cumplir sus metas y amplíen sus conocimientos. Desde el Plan de Desarrollo Institucional con visión de futuro 2025 a cargo de nuestro señor rector, el doctor Jesús Maduña Molina, hemos hecho este gran esfuerzo para apoyar a todos nuestros estudiantes que se quieren ir de movilidad y son aceptados. Es decir, si no les conseguimos la beca a través de organizaciones estratégicas aliadas, la universidad hace ese esfuerzo para becarlo. Nosotros no dejamos de trabajar por el bien de nuestros estudiantes.